Ser padres o madres. Página 170. Quizás no haya nada que cambie tanto la perspectiva de nuestra infancia como tener hijos. Vemos la experiencia de nuestros padres desde un punto de vista diferente y a nosotros a través de los ojos de nuestros hijos. Tenemos muchas ganas de no equivocarnos, pero no sabemos muy bien lo que eso significa. Ser un buen padre o una buena madre significa algo distinto para cada uno, pero nos imaginamos, nos imaginemos lo que imaginemos, queremos hacerlo bien. A lo mejor estamos tan atrapados en nuestras teorías y expectativas de lo que significa ser padre o madre que olvidamos que se trata de una relación. Todo lo que aprendemos sobre las relaciones en recuperación puede ayudarnos a ser progenitores. En la relación con nuestros hijos vemos emerger de una forma u otra todas las dificultades con las que luchamos en otras relaciones. Aprendemos a escuchar con atención y a comunicarnos de una manera que permita que nos escuchen. De la misma forma que hacemos en el padrinazgo, aprendemos a encontrarnos con nuestros hijos ahí donde están. Quizás lo más importante, comprendemos que cuando logramos apartar la auto-obsesión del camino, conseguimos sentir amor, compasión, empatía e intimidad. Página 171. Al hacer las paces con nosotros mismos, estamos en paz con aquellos que nos rodean, incluidos nuestros hijos. Cuando practicamos la auto-aceptación, aceptamos a nuestros hijos como los seres humanos que son. Tal vez el mejor regalo que podemos hacerles es la aceptación. Y puesto que no podemos dar lo que no tenemos, lo que queremos para nuestros hijos puede motivarnos en nuestro viaje. Tener hijos es un compromiso de por vida, tanto si lo decidimos cuidadosa y reflexivamente como por sorpresa. Una de las cosas que diferencia la paternidad y la maternidad de otras relaciones en recuperación es su permanencia. Nunca dejamos de ser padres o madres, aunque no estemos todo tiempo con nuestros hijos. Tanto si lo vemos constantemente como si no los vemos nunca, el hecho de ser padres o madres nos expone a un amor que quizás no conocíamos. Somos más capaces y más vulnerables de lo que imaginábamos. Tener hijos nos abre a una conexión más profunda que cualquier otra, pero soltar las riendas también es un aprendizaje para toda la vida. Muchos suponemos que ser padre o madre es algo que se sabe hacer instintivamente y por eso puede resultar difícil pedir ayuda. El principio de receptividad nos permite seguir siendo educables y buscar maestros a nuestro alrededor. Algunos procuramos encontrar el apoyo que necesitamos llevando a nuestros hijos a las reuniones y creándolos inmersos en la confraternidad. Página 172. Otros tenemos hijos que ni siquiera saben que estamos en recuperación. Tomemos las decisiones que tomemos acerca de cómo se entrecruza nuestra familia y la confraternidad. Sabemos que la capacidad que adquirimos en recuperación nos hace mejores padres, parejas e hijos en cualquier etapa de la vida. En recuperación hay una amplia variedad de experiencias con respeto a ser padres o madres. Algunos hemos vivido con nuestros hijos durante la adicción y la recuperación. Otros creamos nuevas familias una vez limpios o nunca hemos tenido hijos propios, pero de todos modos nos convertimos en parte importante de la vida de un niño. Es difícil hablar de la experiencia sin que nuestras teorías o creencias sobre la paternidad o la maternidad o incluso nuestras diferentes maneras de comunicarnos nos distraigan. Todos tenemos opiniones sobre lo que está bien y lo que está mal. La recuperación en NA nos da la libertad de decidir lo que está bien para nosotros y la oportunidad de vivir de acuerdo con ello lo mejor que podamos. Así como no hay un modelo de adicto en recuperación, tampoco hay un modelo de padre o madre en recuperación. Cuando tenemos la responsabilidad de nuestros hijos puede resultar muy confuso distinguir qué cosas están bajo nuestro control y qué cosas no. Escribir un inventario nos ayuda a ordenar en qué creemos para poder actuar mejor en consecuencia. Entre comillas, me quedé alucinado cuando me enteré de que íbamos a tener un bebé. No tenía ni idea de lo que hacer. Mi padrino me pidió que respondiera por escrito unas preguntas sencillas que me resultaron muy útiles. ¿Qué es un niño? ¿Cuáles son las necesidades de un niño? ¿Cuáles son las responsabilidades de un niño? ¿Qué es un padre? ¿Cuáles son las responsabilidades de un padre? Comillas. La paternidad o maternidad es un ámbito en el que nuestro egocentrismo puede causar mucho daño. Trabajar un programa de recuperación nos impide caer en la auto obsesión y nos ayuda a ver cuando recreamos viejos patrones que no queremos transmitir a la próxima generación. Página 173. El mero hecho de tener una vida honesta e íntegra frija un esquema de cambio. Nuestro ejemplo ayuda a nuestros hijos más que nuestras palabras. Si hemos estado separados de nuestros hijos durante un tiempo, tal vez debamos conocernos mutuamente otra vez a medida que aprendemos a tratarnos. Cuando nos reencontramos con ellos, suele haber una lucha. Tienen sus propios sentimientos con respecto a lo que pasó y reconocerlo puede resultarnos doloroso. La relación con nuestros hijos puede estar envenenada no sólo por el daño que hacemos durante la adicción, sino también por la culpa y la vergüenza que sentimos por lo que pasó. El odio hacia uno mismo no es más que otra forma de auto obsesión que nos ciega a las necesidades de la persona que tenemos delante. Cuando tomamos un poco de distancia, nos damos cuenta de que podemos ser buenos padres en cualquier etapa de la vida de nuestros hijos. Aunque ya sean adultos, todavía tenemos algo para ofrecerles. Nuestra experiencia con el servicio desinteresado en recuperación nos enseña que si estamos presentes con buena voluntad, las oportunidades de ayudar surgen con naturalidad. Entre comillas, dejo que mis hijos me den ejemplo en materia de amor. Me mostraron una calidez y un afecto de que nunca había conocido. Aprendí a dejar de controlar y a disfrutar, dijo una madre en recuperación. La familia de mi marido y una familia grande y cariñosa les enseñó a querer y abrazar y a devolver las llamadas. Estoy aprendiendo de mi marido a aceptar el cariño de mis hijos tal como es, incluso cuando me hace sentir incómoda. Comillas. Página 174. Parte de la satisfacción y la dificultad de la paternidad o maternidad es que siempre estamos experimentando. No hay dos hijos ni dos padres iguales. Aprendemos a adaptar nuestras ideas a la realidad, a examinar nuestro comportamiento y a usar las herramientas que adquirimos en N.A. para formar una familia de la que nos alegra ser parte. Pero hasta los mejores padres quizás pasan por momentos en que no están tan seguros de que les acaban de gustar sus hijos. Somos humanos, no el poder superior de nuestros hijos y a veces lo único que podemos hacer es no cometer un error más. Entre comillas. Solía correr al baño y cerrar la puerta. Me ponía de rodillas y rezaba hasta que se me pasaran las ganas de pegar a mi hijo. Comillas. Explicó una compañera. Y otra añadió entre comillas. Yo me iba a mi habitación y rezaba para que llegara la hora que se fueran a la cama. Comillas. La frustración y el miedo pueden llevarnos a reaccionar de formas que creímos superadas. No somos perfectos pero estamos mejorando. Empezamos por no hacer daño y descubrimos que podemos hacer mucho bien si estamos dispuestos a intentarlo. Tener hijos durante la adicción activa siempre es duro. Por lo general ni los peores padres quieren hacer sufrir a sus hijos pero durante nuestra adicción nos lastimamos por lo que hacemos por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Algunos hicimos lo único que podíamos en aquel momento pero aún así no era suficiente. Entre comillas. Pensaba que ser un buen padre era comprarle comida basura y juguetes a mi hijo con el dinero que conseguía robando. Comillas. Explicó un miembro. En muchos casos parecía más sencillo para todos que no estuviéramos. Dejamos a nuestros hijos con el otro progenitor, con parientes o en familias de acogida mientras seguíamos con nuestra adicción. Y cuando empezamos a estar limpios descubrimos que nuestro deseo de ser un buen padre o una buena madre no bastaba para hacerlo. Algunos estábamos físicamente presentes pero emocionalmente ausentes o éramos imprevisibles. Otros sabemos que hicimos más daño del que podemos reparar. Fui un padre espantoso. No puedo negar. Entre comillas. Fui un padre espantoso. No puedo negarlo. Dijo un miembro. Y no hay manera de que logre reparar el daño causado. Pasaré haciendo enmiendas por ello el resto de mi vida. Comillas. Página 175. Sabemos que hemos hecho daño a nuestros hijos pero a veces nos olvidamos de otros niños que estaban a nuestro alrededor durante nuestra adicción. Cuidamos a niños mientras consumíamos o hacíamos caso omiso del descuido y el abuso que sufrían los niños en los lugares en que consumíamos. Si no podemos reparar el daño por lo menos podemos dejar de causarlo. Eso en sí ya es una diferencia enorme. El programa nos ayuda a dejar de hacer daño y luego nos da la oportunidad de compartir nuestra experiencia en las reuniones con otras personas a través de padrinazgo y del poder del ejemplo. Podemos romper el círculo vicioso en nuestra propia familia y tener ayuda y también ayudar a los demás a hacer lo mejor con sus propios hijos. Por otro lado algunos queremos asumir la responsabilidad de las demás cosas de las que en todo caso podemos controlar. Vemos luchar a nuestros hijos por salir adelante y nos culpamos de sus dificultades. Prevemos lo peor basándonos en nuestra propia experiencia. Página 176. Ver a nuestro hijo o hija no como es sino como un reflejo de nosotros de nuestra forma de ser padres o de nuestras decisiones es otro tipo de egocentrismo entre comillas. Pensaba que mi hijo era una versión de mí mismo en pequeño comentó otro miembro. Me imaginaba que nos gustarían y querríamos las mismas cosas que es que pensaríamos de la misma manera. Me costó mucho aprender que es otra persona pero estoy agradecido. Ahora estamos conociéndonos. Él no es yo pero es alguien que me cae muy bien. Confiar en nuestros hijos tienen su camino y su relación con un poder superior puede hacernos interpretar de otra manera nuestro propio tercer paso. Si salimos de la escena nuestros hijos cobran protagonismo como los seres humanos únicos que son. Nuestra recuperación. Nuestra recuperación es un mensaje tanto para ellos como para nosotros de que existe lo que suele llamarse una segunda oportunidad. A menudo vemos signos de nuestra propia enfermedad manifestarse en nuestros hijos y no siempre resulta claro si solo están pasando por una fase o son adictos como nosotros. Nuestro deseo de tener una conducta problemática como un síntoma de adicción. Nuestro deseo de ahorrarles una experiencia como la nuestra a veces nos hace suponer demasiado rápido que sabemos que es lo mejor. Asegurar que nuestros hijos tengan acceso a la recuperación podría significar no presionarlos demasiado. Este sigue siendo un programa de atracción incluso para aquellos a los que más queremos. Muchos hemos perdido a nuestros hijos de una manera u otra. Nos los quitaron, los entregamos para garantizarles su seguridad o les pasó algo. Para algunos es la herida más profunda de la adicción, la pérdida que más sentimos. Página 177. Con el tiempo y las herramientas del programa empezamos a sanar, recuperemos o no una relación con ellos. Si tenemos la suerte de que nuestros hijos estén con nosotros en recuperación, tal vez veamos que nuestro proceso y el de ellos no son tan diferentes. Crecimos juntos, dijo una adicta, entre comillas. Crecimos juntos, dijo una adicta. Yo era tan niña como ellos, pero tenía que ser la madre de todos nosotros. Da bastante vergüenza que tus hijos maduren antes que tú. Comillas. Necesitamos ayuda, necesitamos consejos y el poder del ejemplo. Si recorrimos a nuestros compañeros de NA, a la gente de nuestra comunidad y a otros adultos presentes en la vida de nuestros hijos, encontramos las herramientas y la información que necesitamos. Entre comillas, era una madre sola, pero no lo hice sola, comillas, explica una compañera. Cuando tenemos la libertad de pedir ayuda, somos capaces de encontrar las herramientas necesarias para criar a nuestros hijos de la forma que creemos correcta. Tengamos o no familia cuando empezamos la recuperación, nuestra tendencia es crearla una vez que estamos en NA. Algunas se parecen a las familias a las que estamos acostumbrados. Encontramos una pareja y tenemos hijos o compartimos los hijos que ya tenemos. Pero también formamos familias de otra manera. Incorporamos hijos de familiares o amigos que no pueden educarlos, adoptamos o acogemos. Combinamos familias de formas sorprendentes. Entre comillas, me quedé destrozada cuando me enteré de que una de las consecuencias de mi adicción era no poder tener hijos. Una hija compartió el trabajo de un paso conmigo y se preguntó en voz alta si la madre sin hijos estaba allí para cuidar a los hijos sin madre. Fue como si de pronto se encendiera la luz. Miré a mi alrededor y vi a todos esos chicos en las reuniones recién salidos de la calle que no tenían a nadie y me pareció que la voluntad de Dios para conmigo era clara. Comillas. Algunos, página 178. Algunos acabamos cuidando a nuestros mayores o a amigos enfermos que no tienen familia. Como quiere que suceda, muchos descubrimos un hogar lleno de amor y de gente a lo que amamos, seamos o no parientes. Los lazos que nos unen no se limitan a los que primero reconocemos cuando nos juntamos con espíritu de unidad. Para algunos de nosotros, la familia puede ser un concepto bastante difícil, pero de una manera u otra hacemos las paces con esa idea, a veces reinventándola completamente.